Este es un video sobre el mantenimiento y el cuidado de los equipos para los trabajadores que usan respiradores. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, también llamada OSHA, y sus agencias estatales exigen a los empleadores un programa de protección respiratoria que incluya disposiciones sobre la limpieza, desinfección, inspección, reparación y almacenamiento de los respiradores que utilizan los trabajadores. Este video no cubre todo lo que su empleador debe hacer según las normas de protección respiratoria federales o estatales de la OSHA. Este video puede formar parte de la capacitación sobre protección respiratoria exigida por la OSHA, que incluye muchos temas, como la forma de colocarse y quitarse un respirador y cómo usarlo, limpiarlo y ocuparse de su mantenimiento. Su empleador debe además proporcionarle capacitación específica para su lugar de trabajo. Aunque este video trata algunas de las responsabilidades de su empleador según la norma de protección respiratoria de la OSHA, es importante que recuerde que es para protegerlo a usted que su respirador debe recibir el mantenimiento adecuado. Los respiradores necesitan mantenimiento. La norma de protección respiratoria de la OSHA exige a su empleador que cuente con un programa de protección respiratoria. El programa debe considerar la limpieza, desinfección, inspección, reparación y almacenamiento de cada tipo de respirador que se utilice en su lugar de trabajo. Esto incluye los respiradores utilizados en situaciones de emergencia y para escapes de emergencia, y los aparatos autónomos de respiración. Además, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, también conocido como NIOSH, exige a todos los fabricantes de respiradores que incluyan en sus manuales para el usuario una sección con la en las prácticas recomendadas para su mantenimiento y cuidado. Su empleador debe garantizar que el respirador que usted use esté limpio y en buenas condiciones de salubridad y funcionamiento. La limpieza y desinfección deberá realizarse según los procedimientos de la norma de protección respiratoria de la OSHA o los procedimientos recomendados por el fabricante del respirador, siempre que sean al menos tan eficaces como los de la OSHA. Debe revisar siempre los procedimientos del fabricante para determinar si ciertos limpiadores o desinfectantes pueden dañar el respirador y no deben ser usados. En este caso, deberá seguir las instrucciones del fabricante. Por lo general, la limpieza y desinfección consiste en desarmar el respirador, lavarlo, desinfectarlo, enjuagarlo concienzudamente y volver a armarlo una vez que esté seco. Los respiradores se deben limpiar tan a menudo como sea necesario para evitar problemas de salubridad. Además, los respiradores utilizados por más de un usuario deben limpiarse y desinfectarse antes de que los utilice otra persona, y los respiradores de emergencia deben ser limpiados y desinfectados después de cada uso. Aunque los respiradores con máscara de filtrado no se pueden limpiar ni desinfectar, es importante que los inspeccione antes de cada uso para controlar su limpieza y la existencia de daños. Todos los respiradores deben ser inspeccionados antes de cada uso y durante los procesos de limpieza y desinfección para controlar su funcionamiento básico. La inspección de un respirador debe controlar su capacidad para funcionar adecuadamente, el ajuste de las conexiones y el estado de las diversas partes como la máscara, las correas de ajuste, válvulas, tubos, mangueras y todos sus filtros o cartuchos. Además, se debe controlar la flexibilidad y el deterioro de las partes elastoméricas. El cuidado y mantenimiento regular del respirador es importante para garantizar que funcione adecuadamente. Si su respirador tiene defectos o no supera una inspección, su empleador deberá quitarlo de servicio y repararlo o descartarlo. Las reparaciones y ajustes sólo deben ser realizados por personas adecuadamente capacitadas. Además, las reparaciones se deben realizar según las instrucciones del fabricante del respirador y sólo deben utilizar repuestos aprobados por el NIOSH y diseñados para ese respirador. Es importante que se almacenen adecuadamente los respiradores para protegerlos de daños, contaminación, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos perjudiciales. Nunca deje su respirador colgado en una máquina, apoyado sobre su banco de trabajo, ni lo tire en su caja de herramientas o en un cajón. Guárdelo siempre en forma tal que ni la máscara ni la válvula de exhalación puedan deformarse. Evite llevar los respiradores con máscaras en forma ahuecada en su bolsillo o caja de herramientas. Eso podría aplastarlo y hacer que la máscara cambie su forma, impidiendo que el respirador se selle herméticamente contra su cara y lo proteja adecuadamente. Los respiradores purificadores de aire usan un filtro o cartuchos para eliminar los peligros del aire que usted respira. Un respirador purificador de aire que funciona correctamente puede protegerlo de manera eficaz siempre que los filtros o cartuchos funcionen adecuadamente. Cuando los respiradores utilizan filtros para limpiar el aire, se deberán cambiar los filtros si se dañan, ensucian o si su resistencia a la respiración aumenta notablemente. Antes de cada uso, debe inspeccionarse la parte exterior del material del filtro. Si el material del filtro presenta daños físicos o suciedad, deberá cambiarse el filtro o, en el caso de un respirador con máscara de filtrado, descartarlo. Los respiradores con máscara de filtrado pueden ser reutilizados por el mismo trabajador, pero sólo si el respirador funciona adecuadamente. Mantiene su forma y el material del filtro no presenta daños físicos ni suciedad. Por supuesto, a veces hay motivos para descartar un respirador con máscara de filtrado que aún parece funcionar. Su empleador debe identificar las circunstancias en que los respiradores con máscara de filtrado se considerarán contaminados, no higiénicos, o cuando su reutilización no es aconsejable por otros motivos, para que usted pueda reconocer el momento en que necesita un nuevo respirador. Algunos peligros de gases y vapores exigen el uso de respiradores con cartuchos, que contienen materiales que absorben o eliminan esos peligros del aire. Sin embargo, los cartuchos sólo pueden absorber una cantidad limitada del gas o vapor peligroso. Para garantizar su protección, deben ser reemplazados antes de alcanzar este límite. Si usted usa un respirador para protegerse contra gases y vapores, su empleador debe definir un calendario para reemplazar los cartuchos gastados. Esto se conoce como calendario de recambio. Su empleador debe proporcionarle esta información para que usted sepa cuándo se deben cambiar los cartuchos. Recuerde, nunca debe confiar en su capacidad para oler un contaminante como forma de detección del fallo de un cartucho. Si huele un contaminante mientras usa su respirador, abandone el área y notifique a su supervisor inmediatamente. Este video le ha proporcionado un breve resumen de los requisitos de la OSHA para el mantenimiento y cuidado de respiradores. Hay muchas otras cosas que usted debe saber y hacer antes de poder usar un respirador en forma segura en un entorno de trabajo peligroso. Aunque este video puede ser parte de su capacitación sobre protección respiratoria, su empleador debe además proporcionarle entrenamiento adicional sobre los respiradores, incluida una capacitación específica para su lugar de trabajo. Recuerde, si no sabe si necesita un respirador para sus tareas, si no está seguro sobre cómo usar correctamente un respirador o qué filtro o cartucho debe usar, hable con su supervisor antes de ingresar al área peligrosa. Para más información sobre el uso de respiradores en su lugar de trabajo, diríjase a estos sitios web de la OSHA y el NIOSH. Encontrará la norma de protección respiratoria de la OSHA, videos adicionales de capacitación sobre respiradores y otros materiales de orientación que lo ayudarán a trabajar en forma segura. Música 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 Música